Música Aunque se critique de que no pasa nada haciendo este tipo de enlaces musicales, sí pasa mucho, sí pasa mucho más de lo que no se puede imaginar, porque finalmente la música mueve emociones. Música Música Canalos de México suena, bienvenidos a un especial de lujo, uno de los más grandes íconos en la historia de la música latinoamericana, se encuentra hoy aquí con nosotros, estoy hablando de Saúl Hernández, y nos encontramos en un lugar espectacular, en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario, aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, un lugar impresionante, con una acústica bien, bien característica, y además algo bien chido que están haciendo aquí en UNAM, es que hay un movimiento que se llama En Contacto Contigo, en donde los estudiantes de la UNAM tienen la oportunidad de entrar completamente gratis a este tipo de conciertos, bien, bien la verdad por UNAM, y pues vamos a comenzar, si les parece, con un grande dentro del rock a nivel latinoamericano. Saúl Hernández, en México suena, en TeleHit, comenzamos. Cada sección, desde el inicio, que es el origen, es una guitarra acústica y la voz, ese es el origen de todo, lo que vimos hoy, empiezan a haber ideas, ¿no? Esto es un concierto donde expongo mi visión como compositor, de dónde vienen las canciones, cómo vinieron, por qué vinieron. Bienvenidos, gracias por estar aquí, y la idea es invitarlos a un viaje mágico y misterioso, vamos a recorrer caminos diferentes, extraños, hermosos, un camino de la música que ha sido labrada por tanto tiempo, y es un honor estar acompañado de grandes, grandes músicos y grandes grupos. Esta canción es para ti, la compuse pensando en ti, y mi hermana, la más grande, me enseñó un camino muy hermoso que fue la libertad. Y por ella pude componer esta canción, porque la compuse por todos los estudiantes del 68. Y ahora va para ti, estudiante, que eres el presente de este país. Antes de que nos olviden, haremos historia. Antes de que nos olviden. Antes de que nos olviden, Rasgaremos paredes Y buscaremos restos No importa si fue nuestra vida Oh, 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 oh Ah, oh, oh Oh, 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 oh Antes de que nos olviden Nos evaporaremos en marines Y subiremos hasta el cielo Y bajaremos con las lluvias Antes de que nos olviden Romperemos jaulas Y gritaremos la fuga No hay que condenar el alma Oh, 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 oh Aunque tú me olvides Te pondré en una tarde bevadora Y en cada una pondré tu nombre Y cuidaré de tu alma No hay que condenar el alma Y el aplauso es para ti Porque has aguantado tantos años Y sigue este tío Y es esta historia donde a veces Vivimos con miedo Y no hacemos las cosas Porque nos da miedo hacer las cosas Eres un pianto aún Y finalmente creo que El miedo es energía El miedo es energía Que te ayuda A hacer esas cosas Que a veces nos da miedo Como el amor A la vida hay que tenerle coraje Y al amor no hay que tenerle miedo Miedo Es lo que debe tener el cielo Será invadido Por amantes delirantes Por beso Por profetas Por profetas Y dementes Exiliados Miedo Es lo que debe tener la vida Será enfrentada Por los presos Y los brujos Y los brujos Solitarios Por las ánimas De niños Enjuiciados Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el cielo Se caiga por nosotros Antes que muera Déjame amarte en vida Hasta que el sol Se escrabe con alguna Muerte Muerte Abrazarás A demonios A demonios Hechos Se escrabe con la luna Se escrabe con la luna Y los brujos Y los brujos Y los brujos Y los brujos Rompimos como ese tradicionalismo De lo que puede ser la orquesta Y era la guitarra acústica Y la orquesta se volvió un ente que entra y sale Un ente más orgánico No me malinterpretan No menosprecio ese poder Que tiene la orquesta Que abraza y destruye Es mucho más poderosa Que metálica Con todos Lo que quieran Pero Me llamó mucho la atención Poder hacer este ejercicio Y darle una vuelta diferente A todo ese concepto Es un honor Poder compartir Este viaje musical Con una orquesta Que nos va a acompañar En las próximas canciones Son grandes músicos Ellos tocan En diferentes orquestas Y filarmónicas Y esta noche Afortunadamente Se juntaron Las grandes ligas Y están aquí con nosotros Una gran conductora Josefa Que está aquí Por favor Quiero pedirles Un aplauso muy grande A estos grandes músicos Esta gran orquesta La muerte La muerte siempre ha sido Un tema Que pues Me jaló desde chico Nos conocimos Desde hace muchos años Y Finalmente Es como Esa hermana blanca Que está Alrededor de nosotros Todo el tiempo Y aprendí que Que mejor Que sea tu aliada No Y no tu enemiga Se convirtió En nuestra confidente Aquí está mi hermana Y lo comparto con ella Y bueno Finalmente Es esa Esas ganas de sacar Todo lo que uno trae adentro Por medio de la música Y por medio de la poesía Morir es retirarse Hacerse a un lado Ocultarse un momento Estarse quieto Pasar el aire De una orilla Nado Y estar en todas partes En secreto Morir es olvidar Ser olvidado Refugiarse desnudo En el discreto Calor de Dios Y en su cerrado puño Crecer igual que un feto Morir es encontrarse Boca abajo Hacia el humo Y el hueso Y la caliza Y hacerse tierra Y tierra Con trabajo Apagarse es morir Lento y a prisa Tomar la eternidad Como destajo Y repartir el alma En la ceniza Jaime Sabines Morir es retirarse Esta canción es eso Es como mi testamento Adiós Me dije una vez Al sentir que me olvidaba Y me voy de aquí Y ahí Me vi nacer Entre pétalos Entre pétalos Mosaicos Y tu matriz Esa sustancia Que nutre Los caminos universales No estaba aquí Sentí morir Y me fui Y me fui Lejos Y me fui Como un delfín Comprendiendo que la luz Es mi elemento Y me fui 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 Lo que me fui Que mi sombra Y tu reflejo Se puedan tocar Se puedan tocar Pero Dios Fue letal Su instinto Y sus destinos Se hicieron ver Esa sustancia Que nutre Los caminos De otra vida Vino por ti Y te hizo subir Y me fui lejos de aquí Donde todo demás es un pretexto Y me fui como un delfín Comprendiendo que la luz es mi elemento Y me fui lejos de aquí Donde todo demás es un pretexto Y me fui lejos de aquí Comprendiendo que la luz es mi elemento Y me fui Me fui lejos de aquí Y 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 me fui lejos de aquí Para que no me muera y me tengan que enterrar Quiero que sea con una de tus fotografías Para que no me dé miedo estar abajo Para que no se me olvide cómo es tu cara Para imaginar que estoy contigo Y sentirme un poquito vivo Máteme porque me muero Máteme porque no puedo Máteme porque no puedo Máteme porque no puedo Esta enfermedad es incurable Esta enfermedad ni con un baño No me muera y me tengan que enterrar Quiero que sea con dulces Y no con piedras Por si alguna vez me buscas Estaré eternamente lejos Como para darte solo flores Te guardaré mil estrellas Máteme porque me muero Máteme porque no puedo Máteme porque no puedo Máteme porque me muero Máteme porque no puedo Máteme porque no puedo Máteme porque no puedo Hacer Bicardo, Marco, Gustavo Es aprender Es una constante Que no se acaba ¡Gracias! Con su bondad le rogué que refugiara mi corazón con su luz Que el consuelo llegue a mí y me libere de esta opresión Al caer la noche vi que el cariño es desgarrador El rechazo crece ahí donde se implora veneración El pecado es insufrible si no hay adoración Al llorar mi paz y la noche hay amor de la dormida Llegame a tu sol, hay amor de la dormida Llegame a tu sol, hay amor de la dormida Llegame a tu sol, hay amor de la dormida Llegame a tu sol Vuela cisne, vuela alto y sobrevuela mi oración Mis palabras de fuego quemen tu malestar celestial Vuela cisne, vuela alto, allá en el cielo no hay soledad Dame un sorbo de tu reino y olvídame de esta opresión Llegame a tu sol, hay amor de la dormida Llegame a tu sol, hay amor de la dormida Llegame a tu sol, hay amor de la dormida Llegame a tu sol, hay amor de la dormida Llegame a tu sol, hay amor de la dormida Llegame a tu sol, hay amor de la dormida Vela por mí, viejo de un sol Ay, amor, vela por mí Llévame tu sol Muchas gracias Como con Pasatono también Que es un grupo de Oaxaca Que trae toda su filosofía musical Ellos estudian la historia de la música Estaba con Rubén y me estaba mostrando los corridos Que, por ejemplo, componían los compositores a Zapata Y son completamente diferentes Son canciones muy dramáticas, muy melódicas Con una estructura armónica hermosísima Que de alguna manera no son lo que nosotros ahorita estamos escuchando Un aplauso, por favor, para este gran grupo Que se llama Pasatono Esta canción es una invitación a A que el mundo nos escuche Y que el mundo sepa que Ser mexicano Es ser De una raza muy poderosa De una historia muy grandiosa Y que Y que si estamos viviendo Este accidente De la sangre Y de la inseguridad Es por un proceso de evolución nada más ¡Gracias! 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 Voy a hablarle al mundo A proponerme un nuevo curso Que brinque al fondo de la conquista Para rescatarse uno mismo Voy a pedirle al mundo Que me acompañe en esta hazaña Quiero verte vivo y constructivo No masacrado por la ignorancia Voy a derramar la tierra y escarmar Mi sueño está salvarte Voy a derramar la tierra y escarmar Mi sueño está salvarte Quiero que tu dignidad se desee Que tu nobleza no se quiebre nunca Quiero verte viejo y fuerte Y no hambriento esperando la muerte Quiero que el mundo se detenda Quiero que mi gente escape del olvido Quiero que la conciencia abrace al mundo Para que mi gente camine libre Voy a derramar la tierra y escarmar 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 Y sueño está salvarte Voy a derramar la tierra y escarmar Voy a derramar la tierra y escarmar ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias. Hasta todo. Y no puedes caminar. Cuando tienes, se pierdas los pies. Pero cuando caminas entre vidrios, la vida no es igual. No es igual. Quedó bonito de soñar. Soñar y puedes volar. Pero cuando te verles entre muertos, la vida no es igual. No es igual. La Style Mom Come. Si a la abuela me abrieron, a probar de su sangre、 humanidad, y aprendí cómo dan su melody A remediar la simple esencia de pesar Que no olvido es vivir Y se parte de la creación Pero cuando te mezclas entre heridos La vida no es igual 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 Cuando elال ¡Gracias! 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 Así como tú Así como tú Primero uno hace la música porque quiere hacerla porque quiere quedar bien. Y segundo, nos dimos cuenta que había muchas fronteras, como tú dices, muchas líneas divisoras. Y lo comenté en el concierto, México es un país muy clasista, estúpidamente clasista. Y en la medida que vayamos superando esta diferencia de clases y nos vayamos incorporando a una cuestión reflectiva, vamos a entendernos más nosotros. Y creo que la música es un puente de comunicación muy poderoso. No puedo cambiar el curso de los vientos y se me acerca la inusencia, siento que me muero. Porque por ti me entrego entre ballenas, me voy directo a las entrañas que se hagan reales. Quiero recordar su tuneza, quiero saber cómo llegar a rozarte el alma, yo quiero aprender a poder amar vida después de su vez. ¡Gracias! 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 es el que dio su vida y me la está compartiendo ahorita, como Octavio Paz, por ejemplo, como Laberinto de la Soledad, como Monsiváis en Amor Perdido, como estos grandes seres que nos están entregando su vida con su letra y sus palabras. Para mí esos son los héroes y quiero mantenerme con esos héroes. Monsiváis en Amor 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 ¡Vamos! Hay que llorar Para poder perdonar Hay que crecer Por las noches, aves Y si no ves ¡Que llegan los chicos! Hay mujer, dolor Amor, huele esa sangre 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 ¡Gracias! ¡Gracias! El aplauso es para ti. ¿Por qué entro en un escenario con poesía? Porque... Pues siempre tengo ahí cuadernitos donde escribo ideas, escribo frases, copio algunas frases que me parecen interesantísimas, me parecen fuertes. Frases desde Oscar Wilde hasta Einstein, desde... ¿Quién tú mencionas, no? Claro. Cuando Remando empezó a aterrizar en la tierra y empecé a ver el espacio que podía utilizar en el escenario, inmediatamente agarré mi cuaderno y empecé a escribir frases. Pero de ahí dije, no, no, no quiero decir una frase. Quiero compartir lo que ya profundamente me gusta. Me gusta, claro. Que no es en el escenario, sino en mi casa. Que te ha acompañado en tu vida, ¿no? Que es en mi casa, cuando yo estoy solo y me pongo a leer. Y dije, ¿por qué no metes esos espacios íntimos, esos momentos íntimos que los compartes con tu familia o con el espejo o contigo mismo? Y los pones en el escenario. Y ahí fue cuando ya empecé a hacer una pequeña recopilación. Es muy pequeña. Realmente no es nada de todo lo que hay. Claro. Y un libro que me ayudó mucho se llama Poesía en Movimiento. Te lo recomiendo. Es un libro donde retoma el poder de muchos poetas. Yo era la sed y tú pasaste a hacer todas las aguas. Era el insomnio y tú el mejor de los sueños. Era la angustia y tú la placidez y tú los ojos claros y tú la extrañeza de que pasaran tantas y todas esas cosas. Yo era la sombra y tú el lugar de la luz. Yo era también la tempestad y tú la tempestad. Y así, con tempestades, espero que nunca vaya a llegar la calma. Benito Taibo, Ajaf. Yo soy enferma, una virgen vieja, un amor que busca ser amado. Una pasión herida, una viviente ciega, una colección de tristezas. Es a la luz del cielo, tu presencia en Buda, tu iluminación en mi guarida. Es a la luz del cielo, tu presencia en Buda, tu presencia en Buda, tu presencia en Buda, tu presencia en Buda. Y nos condenaron, tocarnos más. Como se dice, discípulo más. Siento, muerto, que en la pared a una acción. Y las Caras, ruidas, 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 ruidas y ruidas, 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 ruidas y ruidas. Unas manos únicas, unos labios solos Un hermoso ser está perdido Es un cuento viejo en la propia vida Es la sangre la que nos llama Un beso se alteró el universo Y nos condenará a no tocarlos más Me cuenta que en la marea Es la resurrección Un beso se alteró el universo Y nos condenará a no tocarlos más ¡Gracias! 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 Por favor, métanse, métanse a las letras Las letras es nuestra arma más poderosa Una vez estaba Estamos Diego Herrera y yo Comiendo unos tacos en la colonia En la colonia Y en esa época, como Sabo te acordarás Teníamos los pelos parados Y parecía que Que estábamos haciendo promoción A una película de Tintán Que se llama El bello durmiente Trucu-tru Y estábamos en esa taquería Y enfrente de nosotros había una mesa Con una pareja ya grande Yo calculo unos No sé 70 años No calculo bien Pero ya estaban grandes Y nos miraban Y nosotros pensábamos Que estábamos agrediendo Pues con la imagen a la gente Porque siempre nos veían No nos dejaban entrar a muchos lugares ¿Te acuerdas, Sabo? En ese momento el Señor Se levanta Y se acerca a la mesa Y pensé No, pues ya cayó pedo Definitivamente Y trae una servilleta Y dice Quiero decirles Y felicitarlos Por los huevos que tienen Para salir hacia la calle Y dijo Me inspiraron Para escribir unas líneas Y aquí se las dejo Si ustedes me permiten Soy un caballero el Señor Le dije Muchas gracias Tomó la servilleta El Señor se va Abrimos la servilleta Y lo primero que leo Fue lo que me inspiró Para hacer esta canción Las primeras líneas decían Préstame tu peine Repay number one Repay number one Préstame tu peine Y peiname el alma Desenvédame Fuera de este mundo Dime que no estoy Soñándote Te enseñame De qué estamos hechos Te quiero Que la planeta Sabe un vacío Te quiero Y nadie Quiero que sea Conmigo Tiempo Tiempo Amarnos Tiempo Detente Muchos años Tiempo Amarnos Tiempo Detente ¡Gracias! 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 Parece que no sé lo que le pasa Ya no puedo saber qué es lo que pasa adentro Somos un rato terceros Somos una fe y una que es tu paz Es la cosa más No va a pasar No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no Y la orangutana, de pronto el orangután, le digo a la orangutana, de pronto el orangután, le digo a la orangutana, que remina ya tu banana, te invito a pasear el liana. Y la orangutana, y la orangutana, el orangutana, y la orangutana. El orangutana, y la orangutana, el orangutana, y la orangutana, se fueron a vacilar al bar de la monahuana, y entre cocos y caranas, volvieron por la mañana. El orangutana, y la orangutana, el orangutana, y la orangutana, cayose el orangutana, rendido sobre la rama, cayose el orangutana, rendido sobre la rama. Y la pobre orangutana, los pies en la palancana, el orangutana, el orangutana, el orangutana, y la orangutana. Y la orangutana, el 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 orangutana, ¡Gracias! 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 Solo falta un Goya. ¡Goya! 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 Buenas noches a todos. Querido Saúl, a todos los músicos que nos hicieron favor de estar esta noche. Hoy concluye, después del semestre, una gira de Saúl Hernández por varios planteles de la universidad. Hoy, estos maravillosos músicos cumplen con la tarea de acercar a la música a todos los estudiantes universitarios. Y es, Saúl, a nombre de la UNAM, a nombre de todo el equipo de la Coordinación de Difusión Cultural, a nombre del programa En Contacto Contigo, y a nombre de todos los estudiantes de la UNAM, que te damos este agradecimiento. ¡Goya! 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 ¡Goya!